Música 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 Y al conjunto de local El puntaje se le va a premiar En moderno con la suma total de mil soles Y en antiguo 800 soles Música Más de 14 mil soles de premio en efectivo En este Guaylas 2023 Organizado por la Municipalidad El saludo de Arionce Acacía La punta Ahora si avancemos por favor Y nos ubicamos a la parte derecha Del parque 28 de Julio Música 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 Música